Son las tres de la tarde con 48 minutos, qué gusto que permanezca con nosotros. Estamos entrando al último bloque de noticias, pero aún tenemos más información que queremos compartir con usted. Ahora nos vamos a trasladar hasta la Ministeca con mi compañero Francisco Guevara, quien nos trae la información más destacada de esta bella región del estado. Adelante, Francisco. Gracias, ¿qué tal? Les saludamos con gusto y esta es la información. El investigador y docente de la Universidad Autónoma Chapingo, Raúl Nieto Ángel, oriundo de esta región, consideró que la afirmación común en la Mixteca de que no hay agua no es verídica, dado que lo que hace falta son proyectos para la conservación del agua de lluvia. Refirió que el 94% de nuestro país está en condiciones de desierto y semidesierto. Poblaciones como Santa María Camotlán, Yucuná y muchas comunidades del distrito de Guajuapan son solo un ejemplo de eso. aseguró que ante ello se debe acercar a las comunidades las condiciones para que puedan desarrollar los proyectos necesarios que permitan contar con infraestructura para la conservación del vital líquido. En las localidades que no cuenten con este elemento se puede desarrollar porque de otra manera el campo continuará con el atraso en que se encuentra, dijo. Nieto Ángel afirmó que el agua, los alimentos, la salud y la educación en ese orden son las cuatro prioridades de los pueblos, por lo que se hace necesario que las instancias que les corresponda implementen dichos proyectos para retener y almacenar el agua de lluvia, de tal forma que las comunidades puedan contar con este beneficio. finalmente aseguró que sin agua no hay desarrollo en las comunidades para las siembras y para los servicios más elementales de los ciudadanos, por lo que se debe poner atención en este tema que es de la más alta prioridad. El profesor investigador mixteco, oriundo de San Miguel Tulancingo Coix, la Huaca, estuvo en Guajuapan este fin de semana y es un reconocido impulsor de la agricultura protegida y de la construcción de ollas de agua para mantener los cultivos. Asimismo, recibió el año pasado el reconocimiento a la trayectoria agronómica en Oaxaca 2007. Este es mi reporte desde la Mixteca.